Muy, pero muy buenos días y gracias por estar con nosotros el día de hoy, iniciando la semana en Gente Regia. El día de hoy no es cualquier día porque tenemos un invitado muy especial, un gran chef que siempre nos deleita con sus platillos. Y lo presentamos en este momento, el chef Aquiles Bailo. ¡Venga, buenos días! ¡Uno, uno! ¡Ses! ¡Siete! ¿Cómo dicen? ¡Aquiles! ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenido. Vamos a comenzar y toda la gente dirá que trae ese bigotón bajo la manga. El día de hoy bajo la manga no traemos más que una pulsera. Y hablando de eso, fú, fíjense bien. El día de hoy traemos, saludando a toda la gente, toda la gente que está bien activa, bien pendiente. El día de hoy, los ingredientes, ¿dónde están? ¿Dónde están los ingredientes? Mira, fú, ahí están los ingredientes. Acá, acá, pues acá estarían los ingredientes, ¿verdad? Pero bueno. Fú, fú, ahí están, ahí van a aparecer los ingredientes. Ahí va otra vez, a ver si ahora sí lo tienen. ¡Vámonos! ¡Fú! ¡Fú, ahí está! ¡Está uno! Ahí está, sí, casi no, mira. La salchicha, mira nada más, ahora sí, vengase derechito. Derechito, derechito, derechito. Benita, en tu vida habías hecho eso, mira nada más. ¡Gracias, Benita! Gracias por su participación. Saludando a toda la gente, muy buenos días. ¿Ya con eso ya cotizan la banda o no? Ya, ya, un tostón, un tostón, le vamos a aventar. Buenos días a toda la gente, a todas las amigas y a alguno que otro amigo que se amaneció crudito, no fue a trabajar. Para ellos... ¿Por qué se me queda viendo, señor? No, 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 jamás, 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 yo sé que usted ya no... Mira, toma. ¡Atención! Bueno, vamos a orientar a todos nuestros amigos que amanecieron cruditos con una oración. ¿Una oración? Ahí está. ¿Y cómo dice? Vámonos, la oración, música de oración, por favor, para todos los que amanecieron crudos. Y yo digo una y tú te vas diciendo la otra, dice... No, ese es de poesía, estamos de música, de acá, de oración. De monjes, acá. Ándale, ándale, de monjes tibetanos. Ven acá, dice... San lunes divino. San lunes, amado. Cuida mi intestino. El grueso y el delgado. Mi hígado te encomiento. A tu santa mano. Que todo lo que estoy bebiendo... Lo haga yo en el baño. Así sea. Amén, digo. Ya está, ya, listo. Aquiles, y el día de hoy la receta es... ¿Qué son? Esta. Bueno, mejor aquí yo se las digo. Fíjese bien, necesitamos salchicha. La salchicha normalmente la vamos a calentar a baño María. Ok. Que no es lo mismo calentar una salchicha en baño María que calentar a María en un baño. Ah, con la salchicha. Atención. Fíjese bien, necesitamos unas manos femeninas también aquí. Por eso me vas a ayudar el día de hoy. ¿Qué pasó? No, no, no. ¿Qué pasó? A ver, por favor, mi querida Moroncha, vengase para acá, por favor. Bueno, pues vamos a preparar. Dígese bien. ¿Qué vamos a hacer? De repente te llegan invitados. Moroncha, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Esa cola así me forma, pero... Mira, mira, mira. Buenos días, papacito. ¿Cómo está usted tan guapa de día de hoy? Fíjese. ¿Ya se acaban de saludar o se quiere mandar un mail? Vamos aquí platicando. Ok, antes de empezar, como yo soy Aquiles, Aquiles bailo, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos música para lo que vamos a hacer. Suéltala, Dj Garo. ¿Y bailamos y todo? Sí, ¿cómo no? Como baili, chilindril. Me tocó una oruga grandísima. Ah, ah, ah. Me mandaste más callada, por favor. Tú sí que no eres de teatro en corto. Yo sigo lejos. ¡Hace el pies! ¿Por qué dirán que es 100 pies? Eso es lo que vamos a hacer. De repente vas a hacer una cenita y te llega marabunta. Y entonces, díjese bien, aquí vamos a hacer un corte transversal. Míralo. ¿Ahí estás? Mira. Corte transversal. Mira, tiene que quedar exacto, así como lo estamos viendo. Haz de cuenta como que lo fileteamos. Posteriormente, vamos a dar unos cortes, este, a más o menos unos 47, 38 grados. Estamos ahorita, ¿no? ¿Cuánto está? A 28. Vamos a 28. Y ahorita que llega Yanet, bajo uno. Ahí está. Fíjese bien. Atención. Ya está ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos aquí sobres. Mira, sobres, 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 sobres. No alcanzó pavote, ya. ¿Eh? No alcanzó pavote. No, 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 ¿por qué? ¿Por qué siempre la morocha me tiene que decir que si no tengo pavote que estoy amolado? No, mamá, por eso. No, porque por bote no paramos aquí. Mira, porque con esto, mija, vamos a dibujar. Mira. ¡Ay, el squeeze! Ok, vamos a dibujar así. El cien pies. Exactamente. Ay, qué hermoso. Son las patas del cien pies, ¿ok? Ahora, esta salchicha ya la partí. Pártete tú una madre. A ver. O agarra la mía, la que tú quieras. Está muy chavita. Esta que dejaste aquí. Pero esa es, bueno, ¿qué? Sí, pues es que va a estar muy chavita, pero no importa. Depende del bocado. Esa era la otra. Si tú quieres, tú corta esta. Ok, vamos a ver. Ahí está, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer así de fácil y de sencillo. Acuérdate, la fileteamos y luego con un sobrecito también de mayonesa le vamos a simular los ojitos. Ah, qué hermoso. Y así ya los niños se la pueden comer mejor. ¿Y de qué tamaño va a ser o cuántas salchichas vamos a utilizar para eso? Pues depende de la que quieras que se come el niño. Ahora, la mayonesa también ¿para qué la vamos a usar? La vamos a usar como, mira, aquí está. Ahí te va. Mira, la vamos a usar para que se pegue la salchicha. Y en teoría, en teoría, mira, ¿te digas? Y ahí ya no se mueve y hasta tiene, tiene pisito. Si quieres tú ve haciendo la tuya. Vas haciendo camino. Exacto. Caminante. Ah, es que es esta, es de esta. Ok, ahí está. Pues que sea multicolor aquí. Ándale, si quieres puede ser multicolor. Ahorita te voy a pasar para que hagas la tuya, Fer. A ver, este, mi querida moroncha, agárrate toda la salchicha tuya. Mira, aquí. Si quieres verle dibujando las patitas. Acuérdate, las patitas son hace cuántas, unas B. Oye, ¿qué bien pega la mayonesa? Es lo que te digo, mira. Este, por lo pronto, este no lo vamos a utilizar. Este lo vamos a guardar ahorita. Este, este, como que le, no me voy a dar. No, ándale, eso. ¿Eh? Así de fácil, así de sencillo. Mientras yo te voy haciendo otra y vamos a ver a quién le queda. Ágame una a mí. A ver. Y ahora que los niños andan de vacaciones, pues que convivan y que hagan cosas creativas. Madre, falta hacerte las patitas, ¿eh? Vamos a hacer las patitas, mira. Así práctico y rápido y a la vez están comiendo salchichita de pavo, ¿verdad? Con, como íbamos cien pies la vez pasada, íbamos cien pies, ¿no? Caminando por la calle. De repente veo una muchacha, una cien pieza, acá bien buenona, ¿no? Música sexy, maestro, porque va pasando una cien pieza acá buenona. Oye, el cien pieza le queda viendo y dice... Uy, así dijo, así... Uy, qué rico. Uy, qué rico. Iba pasando y le dice... A la cien pieza, ¿no? Dice, no hombre, qué buena pierna. Qué buena pierna. Qué buena pierna. Qué buena pierna, qué buena pierna. Qué buena pierna. Qué buena pierna, qué buena pierna, qué buena pierna. Qué buena pierna, qué buena pierna, qué buena pierna. Ay, ya estuvo, hombre. Se apañas, hombre. Pues cuéntalas, papá, cuéntalas. ¿Dónde el baboso no se da cuenta que la esposa si empieza estaba atrás de él? No. Y le dijo, ¿qué le estás viendo? ¿Qué le estás viendo? ¿Qué le estás viendo? ¿Qué le estás viendo? Y tengo esos y los nuevos. No, me digas. Vamos a ver. ¿De aquí qué va? Chécale. Chécale. No sé si, si la morocha hizo, este. No sé si hizo cien pies o hizo una cesárea esta niña aquí. ¡Cállate! A ver, tómele. Le faltan los ojitos, mamá. Ah, es que le falta el ojo. Le faltan los ojitos, mira, mira. Vamos a ponerle aquí. Ay, qué va. ¿Eh? ¿Qué va? Ay, pero qué creatividad. Mira nada más. Ahí está. Ahí se ve. Cuando quieras, mi Lore, podemos combinar ese queso bonito que hiciste tú con chingales. Con el salchichón este. Mira, ahora diga una cosa, Chef. ¿Lo quiero así o le hago ojitos? Ah, por favor, aquí, aquí así, mira. Así como quieras, se lo comen. ¿Lo quiero así o le hago ojitos? Con ojitos. Ay, papá, qué padre lo hace usted. Muy bien. ¡Hasta el salchón! Tengo eso lo nuevo también. Y el día de hoy vamos a probarlo a ver qué tal. Con los demás compañeros. Pero el día de hoy, ¿qué crees? Señor Perrozo, nos tiene una sorpresa. Díganos, díganos. El día de hoy, hace muchos años, estaba con nosotros una abejita en Gente Regia. A ver, y dicen que ha vuelto. Y que ha vuelto por nuevos ríos. ¿Por nuevos ríos? ¿Por nuevos ríos qué? La abejita. La abejita. Ah, le contiene, estaba una abejita. No, no. Yo nomás hasta ahí digo, ok, sale. No se ha llevado. Dicen que por aquí anda la abejita. ¿Tú lo has visto, Chef? ¿Aquí eres? La neta sí. La neta sí la vi la vez pasada, pero dije, no creo que vuelva hasta Nasteca. ¿Qué será esa? Oiga, y no pica. Y no pica, Chef. Sí, sí pica. Ahí. Sí, qué rico. Sí, sí pica. Qué rico. ¿Dónde anda la abejita? ¿Dónde anda la abejita? Por la pata, Chef. Mírala, mírala. Mírala, mírala. Mírala, mírala. Mírala, mírala. Qué bueno que viene, qué bueno que viene para que la pruebe. Mira nada más. Mírala, ahí la otra vez. Ahí está, aquí, mira, mira, ahí está. Esto para allá, porque estoy terminando de decorar acá esto. Esta es una prima, es la bosca. Esta es bosca normal. Ahí está. Listo, esta abejita. Vamos a platicar con la abejita. 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 Hasta para allá, ahí. Abejita, dime una cosa. ¿Dónde andabas en estos años? Que te quiso seguir, pero que se regresó. Digo. Anda malona. ¿Y qué anda malita? Anda malona. ¿Y qué anda malita la abejita? Que estuvo dando la vuelta por el mundo y que, bueno, ahora que tenemos al chef de invitado, dijo, yo quiero regresar con el chef. ¿Le puedes hacer una pregunta tú si quieres saber a la abejita? Venga, para que le haga la moroche una pregunta. Ahí la tienes. ¿Ya la viste? ¿La estás sintiendo? Aquí la tienes tú, mira. Por eso. Abejita. Ve, 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 ve. Ve con ella, ve. Ay, hijita, que no queremos que nos vayas a picar, porque luego, la última vez, mira cómo me dejaste, hinchada, hinchada, hinchada. Hablando de eso, ¿usted sabe cuál es el animal que pone los huevos más grandes? No, cuál es. Un avestruz. Sí, no, deja que te pique este, verás. A ver, mi querida abejita, ¿tígero rayado? ¿Rayado dijo o no? Dijo rayado. Dijo tigre. ¿O será tigre? Dijo tigre. A ver, escucha. ¿Y los tigres? Dijo fuera tuca. Es de los reventadores, dijo. No, abejita, que siga el tuca, el tuca. Pero una cosa, en realidad, ¿es tigre o rayado? Necesitamos saberlo. Es tigre. Porque si no se veía rayados. No, es tigre. Ok, y a los rayados, entonces, ¿qué nos dices? Ahí está. Mira, 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 mira. Los quiero mucho. Los quiero mucho. Los quiero mucho. Y los quiero besos. Oye, pero pues vamos a bailar, ¿no? Probando y bailando, ¿te parece? Abejita, qué gusto saludarte. Ya se nos fue la abejita. A ver, maestro, por favor, venga la música de la receta o la que tengas tú, por favor, ahí para que vayan a degustar todo esto que hicimos aquí, ¿eh? Mira nada más. Descalabradas y todo. Aquí está. Viene. Ok. Mira, mira. Y empieza. ¡Lore! ¡Esta vez! ¡Lorena, espéjones! Hola, muchachos. Yo, Simen, buenos días. Me encontré la abejita y me dijo que el día de hoy tenemos un programazo porque viene Moni Cerda precisamente para hablarnos de un tema de cómo aprender a escuchar a nuestros hijos. Aquí, ahorita, usted póngase a bailar. ¿Quiere bailar? Sí. ¡Baila, muchachos! ¡Pues suelta! ¡No, que baila! ¡Venga! ¡Sola, Flores! ¡Sola, solo! 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 ¡Sola! ¡Frente! Y prueba, y prueba. ¡Venga, Lora, venga! ¡Prueba! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡La Morocha es el mío y la de Fernando! ¡No, no, eso está frío! ¡No, descubras, caramba! ¡Le tocó la de Morocha! ¡Vamos a ver a quién le gusta la de Miguel Ángel! ¡Venga, Miguel Ángel, campullero! ¡Baila! ¡Baila, baila! ¡Vente, Miguel Ángel, chique! ¡Ah, la Miguel Ángel! ¡Le vi cara de chique! ¡Venga! ¡Le gustó la mía! ¡Eso! ¡Ya agarró! ¡Aparró! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahora viene a probar Gilberto Martínez, el bailador La Parca! ¡Venga, ya! ¡Pueba la salchicha! ¡Vamos a ver cuál escoge! ¡Eso! ¡Bailando y probando! ¡Por favor! ¡Eso! 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 ¡Va ganando la mía! ¡Belita! ¡Vamos a ver, Belita! ¿A quién le gusta la de Belita? ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, bailando! ¡Belita! ¡Belita! ¡A verla de Norocha! ¿Va a gustar la mía? ¡No, Bile! ¡Vámonos! Y yo más les digo, despreciaron la mía. ¡Ay, Fernando! ¿Yo no? ¿Qué le parece si nos aventamos un cruzadito usted y yo? Un cruzadito. ¡No, espérame! Falta a Toni, Toni. ¡Y Toni! ¡Y Toni le mire, por favor! ¡Y Toni le mire, por favor! ¡A Toni le gustará la mía! ¡No, no, no! ¡Ya 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 no! ¡Toni, Toni! ¿Qué va a decir? ¿Puedo tomar un poco de todas? ¡Ay, qué bolosa! ¡Ah, bolosa! ¡Toni, tienes que bailar y tienes que probar! ¡Échame la música, Toni, por favor! ¡Vean! ¡Toni, bolosa! 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 ¡A ver! ¿Qué tal la mía? ¿Qué tal la mía? ¿Eh, Toni? ¡Deliciosas, todas! ¡La de Norocha! ¡A ver! ¡Y guarda de noche! ¡La mía es polaca, eh! ¡No, hombre! ¡Me la mando el güero! ¡No, no llega! ¡Oye, qué tal es el papeleta! ¡No, cuál! ¡Ahí! Señor, ha sido un gusto que esté con nosotros. ¡Hombre, el gusto es el mío! ¡El mío! ¡Y más ver a Benita todavía aquí caminando con ustedes! Esa es una ventaja que todavía vive, ¿verdad? ¡Muchas gracias! ¡Aquí estamos echándole patadas a la vida! ¡Excelente! ¡Vámonos!